Hoy se están haciendo estas entregas en dos lugares, esta y en un rato más en Philips. Creo que es muy importante por varios motivos. Primero por el origen, esto viene de un trabajo de reciclaje, como lo explicaban acá, y me parece que eso es muy importante. Veía también a las señoras del grupo de adultos mayores que han estado trabajando. Bueno, me parece que es una conjugación de voluntades que permiten que hoy lleguen estas cosas a las escuelas. Bueno, reiterar un agradecimiento especial al municipio de Junín que siempre está presente, sí, siempre. Esto quiero destacarlo, es muy difícil sostener el sistema educativo solo desde la Dirección General de Escuelas. Necesitamos el apoyo de todos, entre ellos los municipios. Y el municipio de Junín es un municipio que está más que presente. En este tipo de cosas y en un sinnúmero de cuestiones que siempre nos está colaborando, como reparación de escuelas, como resolución de emergentes que salen ahí en el momento, y si se produjo a las 9, hay que arreglarlo antes de las 10. Bueno, ahí está el municipio. Así que quiero agradecerle al Intendente Luis y a todo su equipo, todo lo que hacen por nuestras escuelas. Y un agradecimiento especial para todas las directoras, supervisoras y supervisores que vinieron a acompañarnos. Y que, bueno, hoy es otra realidad. Todos juntos en este momento difícil. Bien, Hugo. Bueno, ¿cómo se han sucedido? ¿Cómo se ha ido avanzando el tema del dictado de clases con este nuevo ciclo lectivo? ¿Y qué novedades tenemos con respecto a aquellas escuelas que están en cuarentena? Sí, comenzamos el primero, sí, bueno, con mucha expectativa, con mucha alegría. Hemos tenido algunos casos, sí, en Rivadavia, hemos tenido en Junín también, sí, algunos casos sospechosos que afortunadamente el hisopado dio negativo, como fue algunos casos que tuvimos en la escuela Moyano y Ticera, que retornaron a la normalidad. Pero bueno, aplicando el protocolo, sí, evidentemente vamos a tener algunos casos, ojalá que sean los menos, pero lo importante es cuidarnos mucho y en caso de que aparezca una sospecha, aplicar en forma inmediata el protocolo, que es lo que nos permite seguir llevando el sistema. Ha tenido contacto con, me imagino, con directores, con maestros, profesores, y le han transmitido cuál ha sido la adaptación de los alumnos a este nuevo sistema, por llamarlo de alguna manera. Sí, me decía ayer una directora que, bueno, los chicos por ahí nos sorprenden, sí, los adultos muchas veces estamos con muchas cosas en la cabeza y con muchos esquemas, y por ahí los chicos nos sorprenden en esto, sí, hay un común denominador en todas las escuelas y con todos los dire y docentes que he hablado, que es la alegría del reencuentro, sí. La escuela tiene mucho que ver con las emociones, con los encuentros, con las cosas compartidas, sí. Y hacía un año que no teníamos presencialidad, hacía un año que no se reencontraba su seño con su alumno, su profe con su alumno, sus compañeros en el ámbito de la escuela, y esto ha sido muy, muy, muy importante. Así que yo creo que tenemos que seguir transitando esto, cuidarnos mucho puntualmente, extremar las medidas de cuidado y seguridad, pero sí, este año ha sido una alegría, después de este año tan raro, tan distinto y tan complicado que tuvimos el siglo lectivo pasado, que hoy podamos estar nuevamente con este reencuentro de los docentes con sus niños.